El Diplomado en Project Management de Florida State University es un programa presencial en el campus de FSU Ciudad del Saber y consiste en 120 horas de duración. En este diplomado se toman en cuenta los ocho dominios de desempeño de un proyecto, los 12 principios y los tres enfoques de la gestión de proyecto, haciendo un real abordaje. Sobre qué hace que los equipos concreten resultados de manera constante, gestionando sus fortalezas y conflictos. La metodología del programa es inmersiva, constructiva y altamente participativa. Se diseñan los contenidos de tal manera que el participante pueda, no solo conocer, sino aprender, reflexionar y construir nuevos conocimientos a partir de su propia experiencia. Los objetivos son guiados por los instructores, basados en estándares internacionales en contextos reales. El Diplomado incluye refrigerios y almuerzos, los días de clases, servidos por personal calificado, para brindarle la mejor atención personalizada y de servicio al cliente. El compartir también constituye un elemento importante en la formación y networking de este programa. El Diplomado en Project Management incluye el taller de Core Strengths, gestión del cambio, con LEGO Series Play Method y la preparación para el examen PMP. Cuenta con facilitadores con gran experiencia en Project Management y con el sello de ATP, Authorized Training Partner, de Florida State University, una universidad americana, de más alto nivel y con educación de prestigio. Florida State University, Republic of Panama Campus.